Es la gracia de los juegos en el blockchain, y off-chain también, esto sucede en muchos juegos, esto sucede en Steam, por ejemplo, con las cajas y todo esto, pero nosotros nos vamos a enfocar al principio en fees. Es decir, tienes unos assets, tienes unos jugadores, hay jugadores mejores, jugadores peores, hay ojeadores, ojeadores mejores, ojeadores peores, y la gente los transacciona. Cada vez que la gente los transacciona, que los intercambia, ya sea por un token, por dinero, por lo que sea, nosotros nos vamos a llevar un porcentaje, digamos, como operadores del mercado. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti de Product Hackers, y esta semana tengo conmigo Alex Fiestas, cofundador y CTO de Champion Games, un estudio de Gaming Web 3, esto es novedoso, esto nos contará, porque esto es como muy nuevo, que han creado un juego que se llama Metasoccer, que es un juego play to earn, que conecta el fútbol con la blockchain, y bueno, maravilloso. Hablamos antes de empezar a grabar como el PC fútbol, pero en el mundo de la Web 3, para delatar un poquito que los que estamos aquí ya peinamos, canas. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Muchas ganas de saber todo lo que estáis haciendo, mola mucho que desde España volvamos a hacer cosas muy innovadoras en el mundo, los juegos del fútbol, y para sacarle todo el jugo, tengo conmigo también a Rubén Mancera, que es nuestro jefe de off-marketing en Product Hackers, porque aparte también es otro apasionado de la Web 3, bienvenido Rubén. Muchas gracias, estoy en mi salsa, combinando growth con Web 3, vamos, encantado. Gracias, Alex, por estar aquí, y gracias Corti por invitarme. Nada, venimos en modo fans aquí a hablar con Alex de todo esto. Alex, antes de empezar y meternos en Metasocker, quería preguntarte un poco por tu historia, porque viendo un poco tu perfil, fuiste uno de los fundadores de iOS, y digo, oye, Aleñez, o sea, estuvo como en el auge de la Web 2, por decirlo de alguna forma, de estos proyectos más innovadores, y ahora también se mete en el auge de la Web 3 a hacer algo muy innovador. Cuéntanos un poquito sobre tus primeros pasos iOS y un poco esa experiencia profesional. Vale, a ver, os cuento un poco la historia de iOS, que es interesante. Yo por aquel entonces estaba junto con un compañero indagando, bueno, la seguridad y la ciberseguridad, por aquellos entonces en aquel internet era mucho más, vamos a llamarle débil que hoy en día, ¿no? Entonces nosotros éramos dos chavalicos, tocando por aquí y tocando por allá, descubrimos a iOS, le encontramos unos cuantos agujeros de seguridad a la primera versión, y ahí un poco decidimos que somos buenos o malos. Atacamos y dejamos un mensajito de I've been here, ¿no? Típico, o hablamos con ellos. Y como eran de dueles a Montserrat, al lado de Barcelona, pues decidimos ir a hablar con ellos y echarles una mano. Y a partir de ir un poco ahí, pues esto se... yo ahí tenía 18 años y nos cayeron muy bien a Marc, que es el CEO de Champion Games, Pau, etcétera, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Este proyecto mola, Pau es un crack del marketing, que eso está a tope, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Y ahí tuvimos que tomar la decisión, bastantes, de hecho todos, si seguir un poco con carrera universitaria, que era hacia donde íbamos, o hacer una startup. Y ahí pues saltamos un poco al ruedo y dijimos, bueno, vamos a montar y vamos a ver qué pasa, si aplazamos la uni dos o tres años, no pasa nada. Bueno, pues tengo 35, aquello fue con 18, la uni se sigue aplazando de momento. Hay veces que se me cruza por la cabeza, pero bueno, ya ha sido encarrilar una detrás de otra, hacia el cabo. Entonces, un poco el bichito de las tres startups me picó a los 18 y de allí pues hasta ahora un poco encarreando una con otra. Yo con iOS salgo con 21, vuelvo a los 24 a la empresa cuando Telefónica la adquiere, luego llego a ser CTO de iOS, digamos, adquirido por Telefónica, luego Telefónica decide, bueno, por motivos varios cerrar el proyecto y montamos otra startup con unos compañeros, una especie de spin-off centrada en la inteligencia artificial y, bueno, ahí pues vamos pivotando, lo típico. Al final no llega mucho a nada y después de dos startups entre iOS y Champion Games, pues yo estaba tomándome un año sabático y me duró un mes. Entonces, al mes, Marc me pica la puerta, me dice, hostia, tío, échame una mano que vamos a invertir en marketing, tengo miedo a que los servidores no me aguanten. Lo típico, no es lo mismo tener 100.000 usuarios más o menos que un pico de 100.000 usuarios producido por un influencer top. Y nada, ahí pues empiezo a entrar en Champion Games, que por aquel entonces se llamaba Three Match Games. Y a partir de ahí pues empiezo a relacionarme y me empiezo a enamorar la empresa, la manera de hacer las cosas, el B2C, que en las otras dos startups era más B2B y servicios a empresas, es como un flow diferente, ¿no? Y ahí estoy a una empresa, una aplicación con decenas de miles de usuarios y, bueno, pues de ahí estoy hace cuatro años y de estos cuatro años, pues hasta ahora. Me he saltado muchos pasos, pero tampoco os quiero aburrir. No, pero ya da pie a entender un poquito tu background. Desde luego, inquieto eres. Queda clarísimo lo que has estado persiguiendo, hay siempre proyectos. Ahora en Champion Games, MetaSoccer no es vuestro primer juego. Tenéis, de hecho, que yo sepa otro juego de fútbol. Cuéntanos si quieres un poquito la concepción de Champion Games, cómo os definís y luego ya nos lo llamamos a MetaSoccer, concretamente, ¿qué es MetaSoccer? Vale, nosotros nos definimos como un estudio de juegos, de entretenimiento, si lo preferís, y no nos cerramos la puerta a nada. En nuestro ADN llevamos el fútbol, bueno, pues todos somos nacidos en España y fútbol es deporte raya aquí, ¿no? Y un poco, siempre estamos dándole vueltas, sobre todo, cómo hace que la gente tenga una experiencia bonita y que pase un buen rato. Al fin y al cabo, el entretenimiento es eso, ¿no? Compites, todos tenemos unas horas de tiempo libre y compites para entrar en esas horas. Y bueno, tenemos dos productos muy diferentes. La temática común es el fútbol. Uno es un Fantasy League, es otro rollo, y este pues es un PC Fútbol, como has dicho, ¿no? Es un fútbol manager, como Top Eleven o el modo de FIFA, el Carrier Mode, etc. Son dos historias muy diferentes y lo conductor es el fútbol. Y también que son juegos que no son videojuegos, no hay un componente 3D de momento, no hay un componente 3D ni incluso 2D, son más, pues bueno, es como el PC Fútbol, ¿no? Que podrías jugar los partidos o no, pues es un poco lo mismo. En el mundo del Fantasy, los partidos se juegan en la vida real y tú lo que haces es, la gracia es estar mucho al día de cómo está la liga para tomar las decisiones correctas y picarte con tus amigos y se suele jugar en grupos de unas 10-15 personas, que la gente se conoce y bueno, hay ese tipo de rollo. Y luego MetaSocker, no. MetaSocker es totalmente un mundo paralelo, la famosa palabra metaverso, bla, 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 buzzwords everywhere. Y un poco la idea es que es un mundo alternativo, donde hay jugadores que no parecen, o sea, no son como la vida real y la idea es simular la vida real tan bien como podamos. Y la idea es simularlo todo, es decir, los problemas del presidente del club, como los problemas del entrenador, como los problemas de que un jugador top se te lesione, a manejar, bueno, de nuevo, tirando el PC fútbol para los que tenemos canas, como has dicho, ¿no? A gestionar el merchandising, la idea es ir por allí y ir poco a poco reimplementando esa experiencia del mundo real, pero en algo online, en algo digital, que le llaman metaverso a esto ahora. Qué bueno, Alex. La de horas que pasaba yo jugando al PC fútbol, al FIFA, incluso un juego que sacó marca, no sé si te acordarás, que iba con puntuaciones reales de cómo jugaban los jugadores, que estaban en la última página. Me acuerdo que me juntaba con los amigos para ver las puntuaciones de nuestro equipo. O sea, un ICTRES concepto que me parecen brutales, por el tamaño de mercado, que es el gaming, ¿no? El fútbol y las apuestas, porque también puedes ganar dinero, es un juego Play2Erd, ¿no? A priori, el nicho que tenéis es gigantesco, pero se le une un componente, que es la Web3, que te acota un poco porque no todo el mundo tiene conocimiento de lo que es la Web3, la Webchain, lo que es un NFT, cómo funciona y cómo se puede usar. Sé que tenéis la Metasocker Academy, pero cómo ha sido ese Product Market Fit, ese encaje entre que la gente no conoce mucho todo este mundo y luego que son fanáticos de estas tres cosas, ¿no? Cuéntame un poquito. Vale, ahora te contesto una pequeña puntualización. Aquí me sale el técnico que llevo adentro. Ser un juego Play2Erd no quiere decir apuestas. Hay muchas maneras en las que nuestros usuarios van a poder, de alguna manera, ganar dinero. Pero las apuestas es algo que está bastante, de hecho, lejos en el roadmap y ya veremos si las hacemos nosotros o si la gente las empieza a hacer sin preguntarnos. Tenemos una comunidad brutal de gente haciendo cosas y quizás lo hacen entre ellos, ¿no? Entonces, las apuestas es una cosa que está ahí, está en el modelo de negocio, está en nuestro pitch, pero hay muchas otras maneras, ¿no? Entonces, Play2Erd no quiere decir apuestas. Y luego, en lo que comentas, nosotros vemos Web3, Blockchain, etcétera, de la misma manera que las aplicaciones Web2 ven su servidor de base de datos. Un usuario no tiene que saber que tú utilizas MySQL, PostgreSQL o lo que sea. Al fin y al cabo, es una herramienta, es un medio para llegar a un fin. Y los usuarios no deberían de exponerse a todo esto. El estado del arte actualmente, bueno, ya se empieza a acercar ahí y poco a poco vamos teniendo una experiencia de usuario con menos fricción, ¿no? Es como si para entrar al Gmail le preguntases al usuario, vale, ¿y en qué shard de la base de datos quieres guardar tus datos? No, esto no tiene ningún sentido. La Web3 va hacia allí. Y ya hay experiencias de usuarios, de experiencia de usuario, perdón, que tiene una fricción muy baja. Un ejemplo es Shorer, que es un fantasy game en Ethereum. Y allí tú como usuario sí que sabes que tienes algo llamado wallet, que tiene una contraseña propia y que esa contraseña es muy importante porque ahí están tus assets y tu dinero. Pero más allá de ahí, tú no sabes nada más. Es un poco la idea de seguir hacia allí. ¿Dónde estamos ahora? Ahora hemos utilizado el hecho de ser un juego Web3 para penetrar el mercado, para hacer ruido, para ganar fondos, obviamente, y ahora mismo la experiencia del usuario sí que requiere que sepas de blockchain. Pero, vaya, el camino está claro. O sea, cómo rebajar esta fracción y cómo tener una experiencia igual de buena que cualquier otro juego free to play, el camino está marcado, está claro y ahí, bueno, hemos de ir hacia allí. Mola mucho. Ya has dicho un poquito que hay distintas formas de monetizar, ¿no? De tener un modelo de negocio alrededor de un juego play to earn. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Cuál es el modelo de negocio, por lo general, de los juegos play to earn y, en concreto, vuestro? ¿Por qué vais a apostar al principio? Vale. Nuestro modelo de negocio como empresa, al principio, simplemente son fees. Entonces, la gracia de los juegos en el blockchain y off-chain también, esto sucede en muchos juegos, sucede en Steam, por ejemplo, con las cajas y todo esto, pero nosotros nos vamos a enfocar al principio en fees. Es decir, tienes unos assets, tienes unos jugadores, hay jugadores mejores, jugadores peores, hay ojeadores, ojeadores mejores, ojeadores peores y la gente los transacciona. Cada vez que la gente los transacciona, que los intercambia, ya sea por un token, por dinero, por lo que sea, nosotros nos vamos a llevar un porcentaje, digamos, como operadores del mercado. Esta es la primera que ya está y ya funciona y lleva funcionando ya unos cuantos meses. Luego, a partir de aquí, se abren infinitas posibilidades. Tenemos más fees everywhere, tenemos assets. Por ejemplo, imaginaros que tienes que entrenar a un jugador, dependiendo de cómo sea tu ciudad deportiva, dependiendo de cómo sean tus instalaciones, dependiendo de cómo sean tus gimnasios, serás más o menos eficiente entrenando a ese jugador. Entonces, aquí es una manera de nosotros empezar a vender estos assets. Una particularidad por eso del mundo blockchain es que el creador del juego intenta crear cuantos menos assets posible. La gracia es que sean nuestros usuarios los que vayan creando los recursos. Y esa es otra manera de nosotros, a través de fee y nuestros usuarios ganar dinero creando estos recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos un asset principal que se llama el scout, es un ojeador. Y este ojeador, cuando empezamos el juego, nosotros creamos, aún no los hemos puesto todos en el mercado, digamos, pero hemos creado 4.500 ojeadores, algo por ahí, 4.200. Ya no me acuerdo los números, me bailan bastante. Pero unos 4.000. De estos hemos vendido X, que creo que son unos 3.000 o algo así. Quizá la cifra, quizá son 1.000 y luego viene a Mark y me mete una colleja, ¿vale? Pero hemos vendido X. Y ya está. Esto es la venta directa que hemos hecho nosotros. A partir de ahí, los jugadores, los miles de jugadores que tenemos ahora han sido creados por la comunidad, 100%. Y luego, los puedes creártelos para ti o los puedes crear y los puedes vender. Básicamente, más que crear, tú vas al ojeador y un poco el rol, el lore de esto es, le dices al ojeador, ves a buscar jugadores. El jugador se va de viaje y vuelve a los X días diciendo, mira, he encontrado estos 10 jugadores. Y luego estos jugadores, pues, si son los vendes, a la hora de vender, nosotros nos llevamos una fee. Entonces, tienes por ahí. Luego, tenemos otra sección más adelante que será sponsorships, como la vida real. Es decir, tú tienes un equipo top, tienes un equipo que está en la primera división, tienes los mejores managers, ya sea a sueldo o eres tú mismo, y esos partidos los va a ver la gente, esos assets los va a ver mucha gente. Entonces, la idea es que tú puedas sponsorizar las camisetas, etcétera, un poco como la vida real. Y luego, pues, betting y similar, un poco desestructurador. Os recuerdo que soy el CTO. Entonces, mi primera batalla, o sea, mi visión es aquí a final de año. Ahora estamos en esa curva de crecimiento. Entonces, pero bueno, más o menos estos son los pasos. Qué bueno. Lanzaste vuestro token, ¿no? Digamos, vuestra propia moneda dentro del juego. MSU se llama, ¿no? Quería preguntaros, pues, bueno, ¿cómo fue esa adopción por parte del público de la moneda? A la hora de lanzarlo también, o sea, bueno, iba asociado con un token, ¿no? ¿Cómo fue la captación de fondos para lanzar ese token? ¿Qué tal, cómo se ha aportado la CNMV, si habéis trabajado con ello? Porque no tengo todavía buenas referencias de, pues, el proceso es complejo, ¿no? Están aprendiendo sobre la marcha también un poco. Y, bueno, y luego también, en ese lanzamiento, ¿qué influencia ha tenido trabajar con algunos youtubers y streamers como Willyrex o, bueno, o alguno más que sé que tenéis vosotros en cartera, ¿no? Vale. Bien. Empecemos con el token. Si me olvido alguna de las preguntas, me la dices. Entonces, en el criptomundo, tú tienes la posibilidad de acuñar tu propia moneda, una moneda virtual y puedes acuñar tanto como quieras. Pero realmente no. Es decir, si tú no haces bien tu trabajo, si no haces bien lo que se llaman las tokenomics, vas a hundir tu moneda. Es como si yo empiezo a imprimir unos papeles en mi casa y en el barrio, en vez de usar euros, usamos estos papeles. Si de golpe yo no paro la impresora, llegará un momento que ese papel no tendrá ningún tipo de valor, ¿no? ¿Y qué valor tendrá el papel? Pues, tanto valor como tú lo cambies por euros o, bueno, en el caso de Fiat sería con otros países y todas estas cosas. Entonces, lo primero es tener unas tokenomics sólidas y que la comunidad coja confianza. La comunidad es un pilar esencial. Nosotros empezamos a validar el juego antes de empezar a programarlo siquiera. Es decir, hicimos un white paper e hicimos las tokenomics y luego las hemos ido evolucionando e iterando, obviamente. Pero presentamos como una propuesta, ¿no? Y una cosa bonita del web 3, que también sucede con Kickstarter, Indie, Go, Go y similares, es que tú tienes una validación instantánea. Tú lo publicas, creas comunidad, la gente empieza a seguirte, empieza a darte feedback. Y además suele ser gente bastante técnica, ya sean economistas o, bueno, economistas de carrera o no, pero ya me entendéis, gente que ha leído mucho y te da feedback. Entonces, una vez tienes el white paper, lo que haces es la, se suele hacer la ronda privada, la ronda pública y el ido. La privada, básicamente tú al token le tienes que poner un valor y este valor es bastante arbitrario, es lo que tú creas. Bueno, esto de nuevo, realmente no tienes, no le puedes decir un token tuyo equivale a mil dólares porque no lo compras a nadie. Entonces, siempre estás restringido por la economía, no es, no es algo que vaya al tuntum y que hagas tú lo que quieras. Entonces, ahí pues salimos a 0,25, esto ya hace 6 meses que es como 2 vidas para mí, ¿eh? Entonces, pero algo así. Entonces, si dices, haces la ronda privada, básicamente son grandes compradores. Gente que tiene muchas ganas, que realmente cree que es el momento, el proyecto, y entonces tú le vendes el token más barato, o le intercambias el token más barato más que vender. Luego hicimos la public, que era 0,30 y luego el precio de salida es 0,35. Todo esto es a leap of faith, es un salto de fe, es decir, tú haces los cálculos, ves cómo está la competencia, pero bueno, cómo levantar cualquier ronda. Al final, al cabo, tú cuando levantas una ronda y dices, es la valoración de tu empresa, pues dependiendo, depende del estado de la empresa, es más humo, menos humo, más confianza, vendes equipo, vendes tecnología, esto es un poco lo mismo. Al fin y al cabo, en este caso, era vender una propuesta. Entonces, las cantidades exactas no las tengo, esto está en el white paper. Todo esto, otra cosa guay de Metasocker es que hay una transparencia brutal. Lo publicamos todo, cada 15 días hacemos una charla con la comunidad, el white paper lo vamos actualizando con toda la economía del juego, y saber cuánto dinero hemos levantado es tan fácil como ir a las wallets públicas y mirarlo. O sea, aquí no hay mucho secreto. Entonces, no es que nos lo quiera comentar, es que no recuerdo los números exactos. Pero bueno, básicamente una parte del token es en privada, otras en pública, y luego está la IDO. La IDO, aquí suele haber bastantes mamoneos, en nuestro caso no, porque tú abres, digamos, lo abres al público, ¿no? Quien quiera que compre. Y aquí suele haber bastante, bueno, esto es un terreno no regulado y hay que ir con mucho cuidado. Nosotros lo que hicimos fue, en vez de delegar a una cosa que se llama un centralized exchange, un CEX, Coinbase, Kraken, etcétera, nosotros quisimos hacerlo 100% abierto para asegurarnos que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades. Entonces desarrollamos una cosa, que cogimos otro proyecto, que se llama Token Bonding Cube, donde básicamente es como un portalito donde tú ibas, pagabas euros, por así decirlo, dólares, y te dábamos nuestro token. Y bien, la verdad que fue muy bien, hicimos, llegamos a 0.15, creo que es el all time high, o 0.16, o sea, de 0.025, de 0.035, que fue la salida, a 0.14 o algo así. Y luego, pues bueno, ya se fue regulando, fue bajando, cripto winters y similares. La experiencia ha sido muy buena, tener, igual que es muy buena levantar, nosotros hemos hecho rondas a nivel de empresa normales, sin criptoronda, tenemos encomenda con nosotros, que es un gran fondo español, tenemos Play Ventures, que es un fondo internacional con base en Singapur y Barcelona, creo, y una de las cosas que te dan es todo el conocimiento, todo el know-how, toda la experiencia que ellos traen, ¿no? Sus consejeros, etc. Haciendo una criptoronda es exactamente lo mismo, al fin y al cabo, tú traes gente y esa gente te ayuda, porque ha hecho una inversión y quieren su retorno, eso es muy sencillo, y la experiencia ha sido bastante buena. Y me he olvidado las otras dos preguntas. Sí, bueno, nada, ¿qué tal ha aguantado un poco la situación actual del token, no? Bien, bien si lo comparas con el euro, incluso, y bien si lo comparas con el resto de tokens digitales, ¿no? Al fin y al cabo, la crisis que se nos viene, quizás el blockchain lleva un poco de delantera, pero parece ser que la crisis es, yo no soy economista, ¿eh? Yo hago a porreo teclas y apenas programo, pero parece ser que se nos viene una crisis importante, infracción por las nubes, vaya, o sea, parece que todo está bastante claro esta vez, ¿no? Que no va a ser una sorpresa como el 2007. Y dentro de todo, nuestros token ha aguantado bien. Es decir, lo hemos ido comparando, ¿no? Obviamente, veis más como cualquier empresa. Lo bueno es que es muy difícil saber cuántas ventas se está haciendo en una aplicación rival por la Play Store. Es muy sencillo monitorizarlo en el blockchain porque todo es transparente y todo es abierto. Entonces, sí que tenemos nuestros dashboards y tal. Y muy bien, la verdad que hemos resistido bastante mejor que la competencia. Sí, sí. Me acuerdo de la otra pregunta que era, ¿cómo había afectado en el lanzamiento, pues, el trabajar con streamers, con influencers como Willyrex? Sé que habéis incorporado también algunos jugadores como Dani Carvajal, como Tomás Partey, Emiliano Vázquez, Ronaldinho, buen fichaje. Bueno, coméntame qué impacto ha tenido esas colaboraciones y si, bueno, si puedes desvelar aquí, ahora que estamos nosotros tres, alguna que vaya a entrar en el futuro a corto plazo. Vale. A ver, a corto plazo, bueno, os comento un poco. Nosotros lanzamos justo en el boom y la verdad que era, formó parte de nuestra validación. Es decir, normalmente en Mr. Fantasy o B-Manager, que es el otro juego, nuestra relación con influencers era nosotros ir, dar dinero y nos hacían un vídeo. Se ha acabado. Nos pasan leads y luego vemos estos leads que se convierten a customer, vemos el ROI, a cuánto mes. Era una cosa muy matemática, ¿no? Aquí no fue así. Aquí realmente tú como expones tu empresa y mediante el white paper, como expones todo, modelo de negocio, todo, todo está allí. Entonces, lo que sucedió es que muchos influencers hablaban con nosotros y nos decían, de todos los proyectos, sois el que más me ha gustado. Quiero hacer algo con vosotros. Este fue el caso con Willy, que es el más conocido, imagino. Fue el caso con Reven, fue el caso con muchos otros. Y luego del criptomundo, que no son tan mainstream en España, también. Y esto para nosotros fue, it was the first. No se habla de español, ya me disculpáis, pero era una primera vez, una ocasión. ¿Qué es esto, no? Viene gente a hablar con nosotros. De golpe teníamos muchas entidades picando en nuestra puerta. Clubs de fútbol profesional, no sé, no sé si puedo mencionar nombres, pero clubs que manejan centenares de millones, de golpe picando a tu puerta, marcas que picaban a tu puerta y te dicen, yo no sé qué es esto del criptomundo, no sé qué es esto del metaverso, pero me gusta mucho lo que estáis haciendo. Y esto es porque alguien de la marca había leído nuestro white paper. No sé, da que pensar, ¿no? De cuanto más te expones y cuanto más transparente es, al menos en este caso es una anécdota, más gente nos ha venido. Y luego, en cuanto a utilidad, de momento no estamos haciendo mucho marketing porque queremos esperar, depende del influencer, sí que hemos colaborado más con influencers más del criptomundo, criptoinfluencer si lo quieres, y porque nuestra aplicación ahora mismo requiere cierto conocimiento cripto. Has de tener instalada una wall, no sé qué, es como una gincana llegar a jugar ahora mismo. Cuando esta fricción la tengamos muy rebajada, cuando tengamos una experiencia mucho más parecida a un free to play normal, ahí activaremos influencers que son más mainstream y que no se centran solamente en el criptomundo. Y una cosa donde sí nos ha ayudado todo el mundo es en el feedback y en la validación. O sea, no la validación del white paper original, sino todas las iteraciones, ideas. Recuerdo en el caso de Willy, por ejemplo, que nos dijo, imagino que esto no pasa nada, nos dijo, inspiraros mucho en Fortnite, lo hicieron muy bien a nivel de marketing. Todas las campañas que hicieron con influencers, el código de la tienda, etc. Esto es un consejo que recuerdo. Hay muchos otros y normalmente no van al CTO, van al CEO, al CEO y a gente del producto. Pero bueno, hace el cabo, es una empresa pequeña, y lo comentamos todo, pero bueno, muy positivo. Y en cuanto a jugadores de fútbol, hay muchísimas cosas que te da. Cuando hicimos la presentación de Ronaldinho en la Casa Seat en Barcelona, en la misma habitación teníamos periodistas de toda España. ¿Cómo organizas eso si no es con Ronaldinho? Coincidió que además era la primera vez que Ronaldinho venía a Barcelona desde que se fue del FC Barcelona y bueno, los jugadores en general tienen bastante interés. Todos juegan a... Bueno, todos, no sé si todos, pero todos con los que hemos colaborado tienen un interés legítimo. Juegan a videojuegos, todos juegan al FIFA Carrier Mode, todos en mayor o menor medida juegan. Y bueno, no sé. Hay una relación bastante continua. Esto es otra cosa que antes no teníamos. Lo que decía de los influencers anteriores. En B-Manager tú vas, pagas, te hacen la acción comercial y ya. Aquí no. Aquí es una relación mucho más continua y esto lo tenemos con todos. Desde Ronaldinho hasta Carvajal, todos tenemos esta relación bastante continua. Qué bueno. Por lo que estás diciendo, yo tengo esa sensación, que más allá de cripto inviernos y leches, que eso pasará, pero sí como que hay un interés real, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas, conozco muchos que tienen como un interés real en proyectos web 3, igual que en otros mundos, pero es como un momento dulce, ¿no? Quizás este tipo de proyectos de la tecnología suficientemente madura, a lo mejor, para que soporte proyectos como el que estáis haciendo, a lo mejor, no tan madura como para que no sea mainstream, y eso también le da un rollito. Y además, pues eso, determinadas personas como que tengan capacidad de decisión, están siendo capaces de ver el valor de la web 3 mucho antes. ¿Cómo sentís vosotros esto? Hay como un yin y un yang, ¿no? Por una parte, tenemos una oportunidad brutal, y nosotros creemos que el hecho de que tú puedas ser dueño de esos assets, que puedas crearlos, que seas partícipe y no títere del juego, tiene mucho valor. Y luego sí que hay un tema, que no es tanto Crypto Winter, pero sí que es como cualquier mercado nuevo, hay mucha estafa, hay muchas cosas malas. El otro día leía que en Barcelona se siguen estafando a miles de personas al mes, haciendo la estafa del gas. Y esto es una cosa que aún sucede hoy en día, y no es que el gas, o que el suministro de gas sea algo nuevo. Entonces, claro, en el criptomundo se junta el poco conocimiento de economía, etcétera, de la gente, con gente malintencionada, y bueno, hay algo que seguramente se relajará, seguramente pasará. Igual que el timo del gas era mucho más común hace unos años, y ahora no le vengas a un millennial a picarle la puerta, porque ni te la va a abrir. Entonces esto, bueno, cambia. Y por otro lado, pues es eso, nosotros lo vemos muy claro. Además, todos somos gamers en la empresa, yo le he echado cientos y cientos de horas al WoW, al Final Fantasy, o sea, ojalá hubiese habido algo así en el yo de 18 años, que decidió parar un poco los estudios, o 18 no, 16, decidió parar un poco los estudios para invertir el tiempo en el Final Fantasy XI, entonces ojalá hubiese habido algo así que me permitiese a través de mi tiempo convertirlo en un tipo de recompensa. Entonces, bueno, pues es eso, creamos en muchísima oportunidad y que va a revolucionar el mundo de los juegos, como fue el Free to Play, y luego, pues bueno, hay cosas malas que con el tiempo se irán solventando. Ya se están solventando, pero bueno, cada vez más. Qué bueno. Antes hemos hablado de los NFTs, que es un tema que, bueno, me encanta. A ver, un NFT introduce el concepto de original o de exclusivo en los archivos digitales, por lo tanto, a la gente de marketing nos permite hacer una cosa que nos gusta mucho, que es meter FOMO, porque la gente, pues bueno, tenga sentido de la propiedad sobre un archivo digital que antes no existía. Todo el mundo habla de que está, es una tecnología que está al 1% de su desarrollo, que tiene mil aplicaciones más, se van abriendo nuevas cada vez, hay NFT evolutivos que van cambiando con el tiempo en función de lo que pasa afuera, o booster, que te dan un empujón para hacer otras cosas y tal. Lo que quiero decir es que hay muchísimas cosas que se van a ir evolucionando, tanto en la blockchain, con NFTs, como incluso en hardware, o sea, la gafa de realidad aumentada, para experiencia inmersiva, ¿cómo experimentáis vosotros todo ese tipo de tecnología? Si tenéis algún tipo de procedimiento, o ¿cómo probáis las cosas nuevas? ¿Cómo decidís que tiene sentido? ¿Cómo analizáis esos datos? ¿Cómo testeáis? ¿Cómo lleváis todo ese proceso? Tenemos una, en nuestro ciclo de desarrollo del producto, hay desarrollo del producto cualquiera, sea web3 o no, tienes product ideation y product execution, y son como dos círculos. Nosotros en ideation hay una parte que le llamamos benchmark, donde estamos, donde documentamos y donde exploramos qué hace todo el mundo, pero todo el mundo es desde Netflix hasta nuestra competencia más directa, ¿no? Hay todo un gradiente y obviamente cualquier uso que se haga de tecnología, blockchain en general, ya sea web3, la nueva web5 de Jack de Twitter, de todo esto un poco es ver cómo lo aplican los demás y de ahí derivarlo a tu experiencia. Al fin y al cabo lo que hemos hecho nosotros es, nosotros sabíamos hacer juegos divertidos, vimos lo que hacía la gente en DeFi, de hecho mucha parte de nuestra inspiración viene de Centralized Finance, no viene de otros juegos, y dijimos, hostia tú, lo que puedes hacer con DeFi, imagínate aplicarlo al Fantasy y luego dijimos, no, no, déjate de Fantasy, imagínate aplicarlo a un manager y que tú puedas pedirle un préstamo a otro usuario y que sea un préstamo de una moneda de verdad, con sus intereses y todo esto programado, bla, 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 blockchain, blockchain, no voy a cerrar el pitch, pero empezamos un poco por ahí, ¿no? Volviendo a los NFTs, claro, los NFTs es, a nivel tecnológico, ahora tenemos una manera de bastante ya mainstream en el que tener algo digital que es de una wallet, de hecho no es ni tuyo, ¿no? Es de, a nivel matemático, es de una wallet, si pierdes la wallet, vete a reclamarlo, es imposible, entonces, ahora lo que tenemos es eso, ¿usos que se le han dado? Pues un uso claro es el del arte, ¿no? Y aquí, pues, bueno, uso especulativo, obvio también, cuando hay escasez, hay especulación, no hay más, condición humana, es lo que hay, el agua moja, como dicen. El más uso que se le pueden dar, miles, comentas cosas de marketing, cosas que estamos siguiendo muy cerca, ¿no? Tú tienes un NFT y este NFT te permite acceder a ciertas cosas de tu influencer favorito, tener prioridad en la venta de entradas, bla, bla, bla. Estas son cosas que sabemos que se están haciendo y, bueno, conocemos a mucha gente en el mundillo y estamos pensando cómo aplicarlas a Metasoccer. Nuestra idea es, no ahora, pero de aquí unos meses, unos meses, expectativas. Empezaremos con un capítulo 2D, luego pasaremos al 3D, pero nuestra idea es tener una simulación 3D muy realista de nuestros partidos y la idea es que hayan estadios y la idea es que tú pagues a un estadio, al dueño de un estadio para jugar en ese estadio. Ese estadio tendrá un aforamiento, un aforo, como el mundo real. Al fin y al cabo es exactamente igual y entonces tú tendrás alguna manera que adquirir una entrada para ver ese partido en tiempo real, no en diferido. Entonces, hopefully, si todo va bien, tendremos más demanda que oferta. ¿Cómo priorizamos esa oferta? Pues según, pues ya veremos si son fan tokens o, bueno. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. O sea, básicamente tenemos un radar, toda la gente de la empresa, casi todos somos criptoentusiastas y en este radar vamos haciendo benchmark con todo, vamos cogiendo ideas y luego vamos viendo cómo aplicarlas al juego o las derivamos y un poquito de pensamiento horizontal y vemos cómo lo podríamos aplicar. Mola, mola. Yo me apunto a estar pendiente cuando se pueda comprar Riazor porque quiero yo tener Riazor y luego alquilarlo ahí en Metashocker que recordar en los tiempos del superdeport. Alex, me voy a ir a tu parte. Al final, tú eres el CTO de la compañía y quería también entender dónde está la parte más compleja de desarrollar un proyecto sobre la Web3. Cuéntanos un poquito porque claro, se habla mucho del negocio pero la tecnología aunque haya avanzado mucho pues todavía hay un cierto desconocimiento. De hecho, cuando buscas developers me puedo oler que no sea fácil encontrar gente con mucha experiencia. Bueno, buscar developers en general es difícil. Buscar PMs, casi cualquier puesto que esté involucrado en la creación de producto en una startup aún es algo que no es, no me gusta usar la palabra commodity para personas pero bueno, no es algo común el que puedas ir y montar 10 equipos en un corto periodo de tiempo. Entonces, bueno, quitando lo obvio que la parte más difícil es crear equipo como si fuese esto una aplicación web 2 es muy difícil. Encontrar gente para hacer cosas B2C que se involucre en la calidad externa que juzgue el trabajo que hace que sea crítica todo esto ya es muy difícil. En el B2B en mi experiencia es algo más sencillo porque los tiempos suelen ser más relajados tienes a otra gente profesional usándolo no hay que ser B2B tienes un poco más de margen de mejora en el B2C esto se reduce bastante. Entonces, ya encontrar una persona que le guste que sepa de tecnología y que además tenga este cariño por el producto que quiera entenderlo que quiera evolucionarlo etcétera esto ya es bastante complicado. Si lo sumas web 3 por lo tanto tienes que aprender bastante de economía por ejemplo esto es algo que yo nunca nunca había hecho más allá de algo mateur y golpe entra si tienes 50 conceptos tenemos por ejemplo ahora con el Crypto Winter baja tenemos dos tokens nosotros MSC y MSU la relación que hay entre ellos los exchanges tienes que entender estas problemáticas por ejemplo para entender el roadmap y para entender las prioridades y el cambio de prioridades todo esto más a nivel tecnológico el mayor reto es actualmente la tecnología vamos a englobarlo todo en tecnología blockchain no permite tener ciertas experiencias por ejemplo imaginaros en el PC fútbol en el FIFA lo que sea le das a comenzar partida y la partida empieza a los 40 segundos esto es algo bastante bueno es un no go y aunque esto lo reduzcas bastante nuestra idea es que tú en tiempo real puedas tomar decisiones que afecten al resultado del partido y en el momento que entras en tiempo real hay cositas que están empezando a salir pero por lo general blockchain no está ahí aún entonces lo que acabas es con un modelo híbrido en el que tienes la mitad de la aplicación off-chain y la otra mitad on-chain y tienes que sincronizarlos de alguna manera entonces ¿dónde está el reto? el blockchain al fin y al cabo es como una base de datos que tú no controlas entonces si tú tienes por ejemplo un e-commerce y en este e-commerce un Amazon o lo que sea y alguien te compra un producto como tú eres el dueño de tu base de datos vas a la base de datos de almacén le restas una la cantidad de producto y emites la factura y es todo como bueno todo en tu casa aquí no aquí tú no tienes control de qué hace el usuario ni queremos tener el control entonces tú no sabes por ejemplo qué jugador tiene qué usuario o qué ojeador o qué no porque esto todo está en el blockchain entonces en cualquier momento yo puedo estar jugando un partido y en el momento que estoy jugando un partido cojo y digo toma Rubén te regalo un jugador o se lo vendo y esto de alguna manera lo tienes que incorporar en tu backend entonces es como tienes dos backends de uno tienes el control es tu aplicación backend normal web 2 pero de la otra no y tienes que sincronizarlo y esto es es bastante problemático ahí afecta diseño del producto esto es problemático y ya está es decir pues por ejemplo cuando juegas un partido en ese momento tienes que congelar de alguna manera los jugadores y si luego te los venden que eso no se refleja en ese partido y cosas así y luego también es difícil a nivel tecnológico pues porque eso tienes dos aplicaciones que tienes que sincronizar de alguna manera para que todo tenga sentido y todo tenga cohesión y a esto le sumamos que nosotros queremos creemos bastante en el espíritu del web 3 de centralización transparencia reproducibilidad y estamos diseñando la aplicación de tal manera que cualquier usuario eventualmente esto imagino que hasta que no esté un poco más asintado no lo publicaremos pero la idea es que cualquier usuario pueda coger toda la historia de todo lo que se ha hecho en la aplicación y comprobar que yo no he metido ahí un si el juego si el que juega es Alex que gane siempre entonces la idea es ofrecer esto que es parte de la gracia de web 3 pero utilizando tecnologías web 2 y bien o sea lo tenemos todo bastante establecido y ha sido un poquito painful al principio bueno porque todo esto te evita si tú quieres estar haciendo el producto quieres estar pintando un capítulo 2D y pensando en estrategia y inteligencia artificial y estás pensando en estas cosas pero bueno ahora ya es bastante cuesta abajo y bien que bueno siempre me ha llamado muchísimo la curiosidad de cómo podéis crear cierta que sea de forma aleatoria los resultados de los partidos porque la vida real es así no siempre el Madrid gana el 100% de los partidos aunque tenga el mejor equipo o el Barcelona o el equipo que sea y a eso tienes que unir porque claro eso es lo que hace que la gente quiera seguir jugando si no siempre habría dos ganadores y tal entonces a eso tenéis que unir supongo que ciertas estrategias para que un poco enganchen con pequeñas cositas o llamadas a los otros jugadores para que sigan jugando ¿no? entonces sé que es una pregunta un poco ambigua pero ¿cómo encajáis un poco eso? el que se han resultado aleatorios ¿no? y que ¿cómo atraéis a que los jugadores pues sigan manteniendo o sea que empiezas desde cero digámoslo así y hay otro equipo mucho más grande pues que no se vengan abajo ¿no? que tengan cierta recurrencia a la hora de usar la aplicación vale empiezo por el final lo del final es más bien matchmaking que juego en sí es decir tú cuando entras a cualquier videojuego no quieres que te toque con los pros a mí me pasa mucho bueno pues yo ya soy un millennial desactualizado y viejo y cuando entro a jugar al Fortnite si me ponen contra cuatro niños ratas que te hacen mega construcciones en un momento yo voy a dejar de jugar porque me voy a frustrar yo he hecho una partidita los cinco minutos libres que tengo al día y no puedo luchar contra chavales que están ahí pues seis horas al día ¿no? y esto es matchmaking y aquí tenemos el concepto de de uy me va a matar Juan Luis que es nuestro PM ahora a lo mejor bueno bueno de la fuerza global de tu equipo y de tu current potential o no me acuerdo ahora y un poco con esto hacemos el matchmaking al fin y al cabo es que no tengas que un equipo no tenga el Dream Team y el otro equipo sean los jugadores de de la Unión Pop Blasek o de Lulesia Montserrat ¿no? esto por un lado entonces luego en cuanto a a dinámica de juego aquí hay dos cosas que están muy entrelazadas y es un reto bastante interesante y es si tú hay dos hay dos modelos un modelo es que tú tienes como un reloj que va haciendo tic y cada tic se toma una decisión y luego tienes un modelo estadístico o y esto ya pues lo puedes delegar algo de más chile o no que decide qué hace cada jugador ¿no? vas a la pelota o no y y luego el problema de esto es que tienes muy poca capacidad de predicción de qué va a suceder en el equipo en el partido y tienes poca capacidad de demostrar que no has hecho trampas porque son partidos muy complejos ¿no? imaginaros cada pase de la pelota o de hecho pues habría que ver cada cuánto es este tic pues cuántas decisiones se toman y hacer que todo esto sea fácilmente comprobable es muy complejo y luego está la otra manera opuesta que es un poco lo que hacen las casas apuestas similar que están muy reguladas y tú tienes que enseñar ¿no? al regulador que no estás haciendo trampas donde tú decides primero el resultado y luego rellenas digamos luego lo pintas tú cuando vas a un casino online y tienes la ruleta hay un cálculo muy simple que ha decidido si 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 ganas o no y luego lo pintan y cuando lo pintan pues tienes física y no sé qué y se desacelera pero realmente el cálculo que decide si has ganado o no es un simple eso mola mucho para transparencia reproducibilidad auditorías etcétera pero es muy malo para la experiencia del usuario porque ya todo está predefinido para qué voy a jugar el sweet spot pues eso está en algún punto entremedio cómo lo estamos haciendo nosotros es algo que no te puedo contar aún porque estamos probando diferentes cosas cómo funcionamos ahora está muy claro ahora decidimos el resultado en base a las habilidades de tus jugadores decidimos las jugadas en base a las habilidades de tus jugadores y cuando juegas un equipo contra otro un poco tú lo que ves es el partido pero el el destino ya está echado ahora estamos hallando justo estrategias que las sacamos esta semana o la que viene donde ya podrás influenciar y dependiendo de la estrategia que tomes ya tendrás será un juego más de habilidad y en paralelo estamos trabajando en la simulación 2D y tenemos como dos pruebas de concepto abiertas una que ha empezado con lo que os he comentado de las casas de apuesta empiezas decides resultado y luego vas viendo y otra que ha empezado al revés ha empezado con un libre arbiterío brutal y luego pues le llamamos top to bottom y bottom to top entonces ese es libre albedrío es el bottom y el top es bueno estamos ahí haciendo las dos pruebas a la vez y a ver cada juego es un mundo y y nada aprendiendo a ver cómo lo acabamos de hacer mola mola y que experimentáis al final es no tener 100% claro cómo hay que hacerlo sino tener esas dos versiones y probar Alex también te quería preguntar al final te he dicho tenéis un white paper que ha tenido mucha repercusión que ha traído a mucha gente desde un punto de vista de atracción de talento técnico eso os ha ayudado o qué otro tipo de cosas hacéis y entiendo que tú estás involucrado para conseguir atraer talento técnico en ese entorno complicado no hacemos lo suficiente la verdad entonces bueno nos ha ayudado en algunas ocasiones sí en algunas ocasiones no hay gente que que se cree muchísimo el web 3 y y ya entonces a gente contratarlas ha sido muy simple porque es como es una cosa muy específica ¿no? por mucho que por ejemplo nuestras reuniones son en inglés etcétera encontrar una empresa que compartes cultura bla bla que vas a tener un buen feed que además hacen exactamente esa cosa de nicho ¿no? juegos play to end web 3 que es un mercado que está muy al inicio en esos casos contratar es muy sencillo porque te pican la puerta y casi que te ruegan por entrar al equipo luego también tiene el efecto adverso hay mucha gente que esto de la web 3 y las criptomonedas como comentaba antes hay no y esto pues hay que comentarles mucha gente te pide explicaciones en la entrevista y te dice vale pero yo apuestas no ¿esto cómo va? ¿esto es un juego de apuestas es un juego de azar o es un juego de skills ¿qué es? que lo tienes que explicar y ver que realmente esto no es evil corp haciendo un sacacuartos que esto es algo que por mucho que tú lo enseñes en el white paper pues bueno a la gente le gusta escucharlo y luego cosas que que hacemos para tener un poquito más de outreach pues el one on one un linkedin algo sexy ahora estamos dándole caña al Glassdoor estoy en este podcast ese tipo de cosas ¿hacia dónde vamos? nuestra idea es coger la transparencia que tenemos a la hora de hacer el producto y llevarlo también en el desarrollo queremos explicar la tecnología cool que estamos haciendo queremos colaborar mucho más y publicar muchas cosas más como open source y ahí creemos que esto es un gran gancho a cualquier developer le gusta tener un github sexy que se vean cómics que se vean cosas todo eso pues bueno lo ideal a donde queremos llegar es que lo ofrezcamos de alguna u otra manera todo esto tiene sus tempos ahora estamos centradísimos en sacar el juego y en crear equipo que ya son dos problemas muy complejos y entonces bueno el hiring al fin y al cabo lo hemos hemos escalado muy horizontalmente mucho recruiter mucho outreach horas y horas y horas en linkedin picando puerta bueno como todo el mundo creo creo que aquí no hay no hay una secret sauce de momento quería preguntarte porque sé que hay bueno muchos proyectos que intentan o sea se desarrollan en la web 3 o en la blockchain pero luego intentan tener aplicación en el mundo real ¿tenéis en vuestro roadmap alguna previsión de interactuación o bueno que se conecten los dos mundos de que la gente que juegue a metasoccer tenga beneficios o para la comunidad o que pueda hacer cosas también en el mundo real? Sí como te he comentado con los ejemplos de marketing los tenemos muy en el radar y sobre todo para estos NFTs especiales que hacemos tipo Ronaldinho Carvajal etcétera al fin y al cabo nuestros jugadores son todos generados proceduralmente y de manera transparente etcétera las únicas excepciones son estos jugadores de renombre que bueno que se incorporaron un poco al metaverso entonces sí no te puedo dar específicos porque no los tengo teníamos páginas y páginas de Notion llenas de ideas las vamos priorizando vamos hablando con con estos opinion leaders y tal para ver qué quieren hacer ellos entonces la idea es sí pero lo queremos hacer el cómo está por ver aún vale pues te quería preguntar también todos los proyectos web 3 tienen un roadmap que se define súper bien al principio para luego pegarle una patada e ir evolucionando conforme van saliendo porque vamos una característica común es que todos pivotan en algún momento de su desarrollo ¿cómo habéis ampliado el vuestro? ¿algún pivot point que quieras destacar y qué podemos esperar de Metashocker en el futuro? vale a ver hemos hecho muchas ediciones podéis ir a Wallpaper y verlas entonces enumerarlas todas no así que hay mucho de adaptación y de repriorización según el feedback que nos da la comunidad esto para nosotros es una constante al fin y al cabo es un lujo trabajas directamente con el cliente los tienes en el Discord todo el día los tienes en el Telegram todo el día y te van dando feedback continuo entonces sí que hemos repriorizado muchas cosas y hemos cosas que para nosotros estaban pues good enough las hemos ampliado porque así nos lo pedía la comunidad entonces algo más pivotal quizás sería el nuestro nuestra obsesión a partir de ahora es hacer un juego divertido hasta ahora hemos estado haciendo bastante malabarismos con la economía con que la gente pueda tener un ROI correcto y todo esto y ahora nos estamos obsesionando con el juego el juego tiene que ser un juego divertido no queremos ser un juego que se apodan click to earn que entras haces unos clics te llevas unos chavos y ya está la idea es ser un videojuego divertido y esa es nuestra obsesión ahora y estamos utilizando todo para ser un juego divertido y bajar muchísimo la fricción entonces estas son como las dos cosas bajar la fricción es algo que imagino que en el white paper no está porque es como un given es como decir ha de tener buena calidad esto es obvio entonces ahora estamos trabajando mucho en eso para bajar la fricción y luego pues para crear un juego divertido un juego que la gente juegue y luego si gana dinero o no esto es otro tema pero queremos hacer un juego divertido y ahora estamos muy 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 centrados en eso que bueno una pregunta quería quería comentarte sobre la comunidad como estáis construyendo comunidad tenéis un plan bien definido tenéis programa de embajadores o alguna otras acciones importantes o realmente lo habéis dejado a que sea orgánico y que crezca un poco conforme lo vaya pidiendo el proyecto comentadme un poquillo sobre esto ambas cosas hemos tenido un crecimiento orgánico brutal pero luego desde el principio teníamos claro que la comunidad era un eje central de un proyecto web 3 de la misma manera de una manera muy parecida a como es cualquier otro inversor al fin y al cabo dentro de en nuestro caso en Comento Apple Ventures hay un montón de gente trabajando y te van ayudando te van aconsejando la comunidad no deja de ser como otro inversor en nuestro caso esto no sucede tanto en los juegos web 2 por llamarlo de alguna manera pero en nuestro caso sí y desde el principio que cogimos de hecho yo diría que la primera contratación de Metasoccer específica digamos por parte de Champion Games pero específica para Metasoccer fue precisamente eso alguien que nos ayudase a gestionar a mimar la comunidad a escucharles y ahora pues tenemos una red de moderadores tenemos tenemos como cualquier comunidad grande tenemos 2 barra 3 personas en el equipo que se preocupan de la comunidad de comunicar de que no les falta información de pasar cuentas con nosotros hacemos una cosa que se llama el locker room donde cada 15 días como mucho vamos al Discord y es un ask me anything y que la comunidad pregunte entonces bueno sí que hay cierta actividad para hacer crecer la comunidad y para sacarle todo el jugo y luego también hay el orgánico que ha sido bastante importante de hecho no te podría decir porcentajes pero un gran porcentaje ha sido hemos diseñado un buen juego a la gente le gusta el white paper las tokenomics también que se lo miran mucho al principio que no sea lo que se llama un rack pool de montar el juego y luego te llevas el dinero entonces bueno que hubiese una empresa detrás también ayuda mucho porque muchos juegos web 3 no tienen nadie detrás y aquí hay una empresa ya tenemos un juego en el mercado con cientos de miles de usuarios activos al día bueno todo esto ha ayudado al crecimiento orgánico como mola desde luego es tenerlo claro tener un buen producto y luego encima apalancarte y darle cariño por encima ayuda Alex ya para ir yendo a la parte un poquito final quería preguntarte por tus grandes aprendizajes desarrollando Metasoccer desde que habéis comenzado el proyecto cuáles son las dos tres cosas que tú has aprendido más fuertes que te llevas yo diría que una una gran cosa es es un poco intangible no te puedo enumerar exactamente el qué porque incluida muchas pero ha sido un curso intensivo de creación de equipo hace en en diciembre éramos dos barra tres técnicos ahora somos unos 15 la idea es acabar el año siendo unos 30 y crear desde cero una cultura que que permita y que ayude que sume a llegar a los retos que tenemos a las fechas inalcanzables es lo típico que decimos todos los técnicos está bastante bien y el hay muchísimos detalles en medio que que me llevo de aprendizaje de pues por ejemplo un aprendizaje muy obvio que lo ponen todos los manuales y nosotros no lo saltamos por las prisas no contrates a mucha gente a la vez que tienes uno detrás de otro hay que hacer el onboarding no sé qué sí bueno tú tienes las prisas tienes tanto market y y dices va nosotros seremos diferentes not really y ese tipo de cosas pues ahí hay muchísimos detalles que que ha sido bastante aprendizaje y y luego otra gran cosa a nivel de todo el equipo no solo a mía le hemos quitado mucho misticismo al web 3 que es algo que a la gente le da mucho respeto y sí que hay que ir con cuidado mucha más seguridad ese tipo de cosas porque al fin y al cabo es una aplicación que maneja miles de euros pero bueno también los proyectos web 3 suelen tener unos ciclos de desarrollo muy largos nosotros veníamos con las pilas cargadas del web 2 para hacer un juego como Bee Manager donde hacíamos bueno y hacemos hoy en día pues 6-7 releases al día y ese tiene que ser el ritmo y con Metashocker no es diferente con Metashocker los usuarios pueden verlas o no pero hacemos unas 12-15 releases al día y sin miedo sin miedo adelante 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 y adaptar web 3 a este mundillo para tener este ritmo para no tenerle miedo ha sido bastante bueno ha sido un camino de meses aprendiendo y iterando que bueno 12 releases al día eso es vamos continuo o sea lo tenéis integración continua release continuo ¿por qué es esto? aún no aún hay que darle a un botón te soy sincero pero se le da mucho al botón y el ¿por qué es? bueno tú puedes al fin y al cabo tú cuando desarrollas software puedes tomar dos approaches un approach que es un acercamiento al problema que es más parecido a una fábrica de coches por ejemplo una fábrica de coches cuando el coche sale de la fábrica ha de estar perfecto porque se está jugando la vida de las personas no puedes no puedes dejar cabos sueltos entonces hay un proceso por ejemplo de cuá brutal durante y al final de una cadena de montaje de un coche imagino yo nunca he trabajado en una fábrica pero vaya imagino que esperamos que ese es el proceso en el que cada parte tiene su cuá cada vez que ensamblas dos partes tiene su cuá y todo el producto entero tiene su cuá y aún así se escapan cosas pero bueno un coche que sale de Seat es un coche sólido o puedes utilizar un acercamiento de ese estilo o puedes hacer un acercamiento mucho más reactivo es decir optimizando a que tu capacidad de reaccionar a los problemas sea muy pequeña y son los dos grandes aproches en desarrollo de software cada uno con su iglesia y su cultura y también pues depende si estás haciendo un software para pues yo no sé para el James Webb y uno pues eso es otro rollo porque tu capacidad de subir ahí arriba y apretar una tuerca es jodida y mejor que no lo tengas que hacer entonces eso es un rollo en nuestro caso preferimos el fail fast fail often y preferimos ser reactivos y que nuestra capacidad de arreglar problemas sea muy rápida y todas las decisiones de ingeniería que hemos tomado para llegar allí son para optimizar eso nuestro tiempo de reacción los 12 deploys pues es eso si tú puedes hacer un deploy una vez a la semana habrás acumulado muchísimos cambios hay más posibilidades de que la líes si tú vas haciendo un deploy cada horita si la lías va a ser un trozo más pequeñito vuelves hacia atrás y ya está entonces tenemos mecanismos para volver hacia atrás tenemos mecanismos para que tú haces un deploy y le afecta un 1% a los usuarios luego en 2 luego en 4 bla 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 todo ese tipo de cosas al fin y al cabo el rol sube es optimizar para poder reaccionar muy rápido a todo al mercado a los errores a todo mola mucho el approach Alex y a nivel más personal ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos a los que te has expuesto a nivel profesional porque al final tu carrera has llevado proyectos como estás ahora con mucha responsabilidad y siempre creciente cada empresa es un mundo y cada empresa tiene retos diferentes porque el equipo es diferente y bueno el crecimiento yo creo que cada vez te vas dando cuenta que hay menos constantes hay más variables y o al menos en mi caso cada vez desaprendo más y cosas que yo pensaba que eran verdades absolutas porque me habían funcionado en las otras 8 empresas y haciendo de consultor y es como el one on one de golpe en este contexto en este equipo no funcionan y cada vez creo que tardo menos soy menos testarudo menos cabezón cada vez es un vale lo hemos intentado dos o tres semanas ya está pues aquí no funciona aprendamos iteramos retro y cambiamos entonces sí que es verdad que eso pues bueno muchas cosas en las que yo he sido he presionado mucho en la empresa y ahora ya pues bueno he aprendido a que estas conversaciones se demoren semanas y no meses que bueno y qué hábitos sigues en tu día a día a ver yo soy muy workahólico no lo recomiendo pero pero sí o sea yo casi nunca he trabajado para terceros lo que hace que tenga unos hábitos muy de autónomo yo les llamo así o sea yo nunca me pongo enfermo yo nunca cojo la baja yo nunca nada y un poco el hábito es empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y acabo pues a las 8 o 10 de la noche y poco más la verdad que los últimos 6 meses no es muy saludable soy consciente pero al menos hasta que hasta que Metashocker tenga cara y ojos bueno y hasta que aguante las ganas pues esta es un poco la idea así que esto imagino que que os lo contarán todos bueno vosotros mismos ¿no? como fundadores lo malo de ser un founder es que estás todo el día trabajando o sea ya no delante del PC pero no sé es muy típico estoy con los colegas tomándolo una cerveza y me dicen Alex ¿qué estás? contesta yo ¿qué? y pues Alex estaba pensando en un problema y bueno no sé si respondo mucho a los hábitos no son muy saludables la verdad pero bueno de momento la salud aguanta y es una realidad ¿no? al final sí o sea yo intento y muchas veces en momentos de estrés y tal he intentado decir vale vamos a trabajar 8 horitas vamos a desconectar vamos a hacer intervalos de desconexión lo intentas pero lo habré hecho mal porque yo nunca he visto un output mejor o sea nunca he visto que luego soy más eficiente yo no procrastino nunca así que pues igual hay días que en vez de 10 horas trabajo 3 porque ese día no no fluye y un poco yo a esto le llamo usar la carta CTO ¿no? pues ahí uso la carta de oye mira hoy no fluye pues tengo la carta de de irme a jugar un rato al Steam Deck y desconectar el pero por lo general cuando trabajo no procrastino y muchas de estas buenos hábitos por lo que leo es para que para que las horas de trabajo sean de trabajo y aquí no sé va mucho la persona claro a mí ahora me ha encajado muy bien lo de las 12 releases al día una release cada horita que había dicho ¿habrá alguna hora que lances dos? no pues es que está Alex ahí haciendo cosas esto es un problema para los compañeros porque dentro de la cultura de empresa no tenemos una cultura de horas extra y esto es algo que sí que son horas muy intensas y que estamos todos muy a tope y siendo una empresa full remote esto se ve y en comparación con otras empresas en las que bueno me llega feedback y tal la nuestra sí que es una empresa donde la gente trabaja en remoto pero son intensas y están a tope las horas extra es un reto pues porque esto que he dicho yo aplica a mí aplica a Mark y aplica a Pachi que somos los tres socios y no transmitir esto al equipo es importante al fin y al cabo yo si me quemo me fastidio para eso soy el socio hay que intentar que el resto de compañeros y compañeras no se quemen y bueno esto hay que gestionarlo y si te ven haciendo un commit a las dos de la mañana bueno yo intento en hacerlo ya me los guardo para la mañana siguiente y luego llegan a las nueve y ¡fum! 50 cambios pero bueno hay que gestionarlo porque no es bueno que la cultura de la empresa sea sea de echar muchas horas de trabajar el fin de semana no eso sí que eso sí que no lo entendemos a mí me pasa lo mismo que a ti al final y si no estás pensando cosas yo mi anterior empresa alguna vez he salido de un after para reiniciar las máquinas desde mi móvil tenía una consola y al final bueno es que es lo que pasa es la vida también que has elegido porque al final cuando eres socio eliges de cierta manera que tienes que tener una implicación con tu proyecto que te apasiona que es lo que te mueve o sea bueno para acabar Alex ceteas al aire al que nos esté escuchando que prueben metasocke si hay técnicos que nos escuchan que hay que hacer después de escucharte que te gustaría que pasara bueno que lo prueben que si se aburren y tienen un buen rato el white paper es una buena lectura de de baño para estar ahí un buen rato echándole un ojo y luego si hay tenemos muchísimos retos por delante no solamente no solamente hay retos tecnológicos hay retos de pues diseño de aplicación por ejemplo hay de rebajar la fricción hay retos de economía hay de economía tanto bueno de la economía mundial como la economía que tenemos en game y los lazos que hay entre ellos hay retos de de personas a nivel de people ops estamos creando un equipo nuevo y y la al fin y al cabo metasocke pues lo empezamos en noviembre la empresa lleva cuatro años pero el equipo es prácticamente nuevo entonces hay muchísimos retos de de people ops ahí también etcétera y estamos contratando everywhere así que que me gustaría que sucediese que le echen un ojo al proyecto que le echen un ojo al white paper que se pasen igual por discord telegram twitter que vean un poco el reyte que hay y si les gusta si les gusta el karma que tenemos pues que que nos envíen un correo y que que hablemos estamos hablando no acabamos colaborando profesionalmente con todo el mundo pero la comunidad la extendemos a todos lados y tenemos muchísima gente con la que hablamos con lo que con la que colaboramos aunque no sea quizás a nivel profesional o a nivel profesional que como he dicho estamos contratando y y es top priority o sea aquí a final de año queremos contratar unas 15 personas y ya me está dando pereza buen reto buen reto nada nada el que nos esté escuchando que como ha dicho Alex nada iros a los canales de Metasoccer contactar con ellos el proyecto tiene muy buena pinta yo creo que es lo que decíamos antes ¿no? el PC Fútbol Web 3 pero esta vez con tirón internacional porque os vais a comer el mundo así que Alex enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y también muchas gracias por compartir este retito con nosotros muchas gracias a vosotros por invitarnos ha sido un verdadero placer tengo que decir que me he leído el white paper y de los que más me ha gustado y no porque esté delante porque me he leído cada cosa infumable el vuestro está muy bien muchas gracias yo antes pensaba que la gente lo decía para quedar bien y luego al final digo bueno pues no me habré leído como 25 white paper y es una tortura para usarla en Guantánamo ponerle a la gente a leer white paper pero el tuyo el vuestro vamos se lee fácil y tiene sentido me gusta el proyecto muchas gracias por estar con nosotros a vosotros y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo